Antes de empezar el vídeo, bueno, no. Hola a todos, bienvenidos a un día más al canal, yo soy Alex y hoy traemos la compra semanal de Lidl. Aquí tenemos a la presentadora. Sí, después de haberme hecho así, ¿sabes? No os ha visto, no os ha visto. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Toma ya. Antes de empezar con el vídeo, quiero mandarle saludos a mi Yaya. No quiere que la llame abuela, no quiere que la llame abuela streamer, pues Yaya. ¿Dónde está el ticket de la compra? Tú sabrás. ¿Cómo que yo sabré? ¿Cómo sacas una... Bueno, hola Yaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo nuestro vídeo? ¿Es porque estás aburrida? ¿Y te estás poniendo la cabeza? Son las 6 de la mañana, estarás aburrida viendo TikTok. ¿Las 6 de la mañana? ¿Dónde está el ticket? El total, 122,15. Pero es que hay un par de cosas que no son comida. Exacto. Y han subido un poco el 7,99 por aquí y 8,99. Bueno. Y eso pues no ha sido comida. Vamos a empezar. O sea, un euro 9 nos ha salido gratis porque teníamos un cupón de gratis. Era esto, leche de almendras y algo más. No me acuerdo, creo que era queso curado o algo así. Pero bueno. Jamón gran reserva. Gratis, como ya he dicho. 7,99, una cortina para la ducha. Sí, tiene estampado como espigas. Quita tú un precioso a cabeza, Alex. Tiene como espigas. Os la enseñaré en el house tour cuando lo tengamos todo arreglado. La idea es, o sea, yo tengo grabado el día que llegamos a descargar todo y subir ese vídeo primero. Tengo también grabado la casa como era vacía, que eso lo subiré junto como va a quedar después la casa. Cuando ya esté todo desalojado y todo. Ya lo vamos teniendo todo más desalojado. Sí, la verdad. Ya lo vamos teniendo todo muy bonito, muy facherito. Exacto. Lo mejor dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Y esta es para nuestro baño. Y la de nuestro baño seguramente pasará para el baño de ellos, que es de color azul. Y pega más. Aquí, realmente el motivo no lo he encontrado, porque para mí, para mi parecer, están bastante caras. Uno de los 59 cada paquete de galleta María dorada. Vienen cuatro paqueticos. Antes valían 99 centimos. Pero es que a mí, de buena mañana, no me entra nada, ¿vale? Solamente me tomo el vaso de leche y ya está. Pero estos días que estamos de vacaciones, que papi hace tostadas, a mí es que las tostadas yo no siento mucho y no me entran. Me como dos o tres galletas y ya es lo mismo. Que no. A ver. Que hace muchísimo tiempo que no compramos galletas. Y si podemos comprarnos cilla, se puede comprar galletas. Que nosotros habíamos empezado a comer tostadas porque era más económico. Pero es que estoy cansada ya de siempre comer tostadas. Así que los niños estén comiendo tostadas. A lo mejor, yo que sé, pues repartir un paquete diario. Pues repartimos un paquete, aunque sean cinco o seis cada uno y ya está. Pero que para ir variando. Uno cincuenta y nueve. Cada paquete de lata para montar. ¡Hija! ¿Qué ideas tiene este niño de verdad? Noventa y nueve centimos, azúcar moreno. Quita tu cara. Quita tu cara. Noventa y dos centimos. Ya lo he dicho. Noventa y dos centimos. Siguiente cosa. Napolitanas de chocolate. ¿Un euro cuánto? Treinta y nueve. Un euro treinta y nueve. XXL. Era una oferta de estas que sale. Uno veinticinco, las dos esponjas de baño cien. Como veis aquí tiene la parte rasposa. La que rasca. La que rasca para aliviar y la suave. Chocolate blanco. Setenta y dos centimos cada uno. Margarina, un euro cuarenta y cinco. A ver si se aprecian. Dos cuarenta y nueve. El papel de aluminio. Cincuenta metros. O no, creo que viene menos. Treinta metros. Treinta metros por treinta centímetros. De alto. Noventa y nueve centimos. El film transparente. Dos sesenta y cinco. Las tres latas de aceitunas, olivas o como se llame en tu casa. En tu país. En tu país, en tu pueblo, en tu lo que sea. Capricho de Alejandro. Ojo. Uno, noventa y nueve cada uno. Estos nuevos, no lo habíamos visto nunca. Es nuevo. Ya estaba. Son los fingers de Mozart. Son los fingers de mozzarella. Del líder. No, te iba a dar un bocaba a ti. No, esto. Es que estoy buenísima. Noventa y nueve centimos. Soallitas de bebé. Oye. Me estás tapando la cara. Es que si no, no foca. Esta columna de bebé. Esa y esta. Esa y esta. Las dos valían lo mismo. Y he cogido, pues, bueno. Ojo. He cogido la carne picada en Lidl. Porque donde estoy, no conozco absolutamente nada. Y era lo más práctico, la verdad. Carne picada de vacuno y cerdo. 6,59. 6,59. No viene el precio. Esto no es como el Mercadona. Por la boca. Mercadona. ¿Has cogido? Ah. La de vacuna. Sí, no. La de vacuna. 7,35. Macarrones. Comida de leones. Si los quieres, te los comes. 1,23. 1,39. Dos. De tomate frito. Juntamos las bolas de dragón. Ya. 1,19 cada una. Me quedé corta el otro día. Hice solamente ensalada de pasta. Pero hice un kilo. Y usé los dos botas. ¿Un kilo exacto o un kilo y pico? Un kilo exacto. Porque era de medio kilo cada paquete. 2,49. Velvet y KazooKar XXL. Dos kilos. Ultra Pimpam Power. Hemos tenido un inconveniente. Hemos cogido un solo paquete. Deis salchichas de Frankfurt. Y Estefanía las ha abierto. Es que Estefanía cada vez que me pide salchichas se comió un paquete entero. O sea, 7 salchichas de Frankfurt. A lo mejor después de haber desayunado al mediodía y tal. Antes de comer. O para merendar o lo que sea. Siempre dice mamá salchichas, salchichas. Y se coge una salchicha. Pero no, se coge una. Coge una tras otra y se come las 7. Pero porque tú no consientes. Ya, coño, porque se los doy yo. Pero que me refiero. Que se come 7 salchichas de Frankfurt. Ojo al gato. De uvas a peras, eh. De uvas a peras. 89 centimos cada paquete de pan Maxi Burger. Me he cogido dos. Queso en polvo. 1,45. Huevos libres hoy. Libres hoy. Lo que no entiendo es por qué son libres si están aquí encerrados. Pobrecitos mis huevos. 1,99 euros. 2 euros. El paquete de huevos M. 12. Porque no había de los otros. No había del pack de 24. Ser libres. Libres. Que eso lo ha hecho Alejandro a hacer. También lo ha hecho. Chocotubo. Ya sabéis el truquito. Ver si es de cristal. Para saber que es la barata. Claro, pero la barata de dos colores. Sabéis que es la barata. Porque en caras no hay de dos colores. 2,15 la de menada de fresita. 2,69 la crema de cacao. Que no lo he dicho. Es que he ido a coger la mermelada. Y él ha venido conmigo y ha dicho. No coges nocilla. Y yo pues no iba a coger. ¿Lo quieres coger? Y dice sí, sí. Elemental. Que hizo Watson. Queso elemental. Gratinar. Se me ha olvidado el precio. 1,65. 1,65. 1,69. Cada uno de queso. 2,9. La mantequilla sin sal. Ha bajado de precio. Valía 2,15. Ha bajado un poquito. Le voy a hacer brownies. Brownies. Como me dijo el profesor que tenemos en el canal. No sé si estaba suscrito o solo estuvo de paso. Voy a hacer brownies. Pensaba que ibas a decir o estuvo de parto. Brownies. ¿Vale? También conocido. Me lo puso ahí con acento y todo. También conocido. Pues eso. He cogido dos de lomo embuchado. Power Rangers. Porque los bocadillos siempre los hacemos de lo mismo. Papi se va a llevar esta semana bocadillos. Los niños no tienen colegio hasta el día 18. Flipa. 2,69 cada uno. Me estás diciendo. Carísimo. Pero es que... He cogido también chorizo. Sí, he cogido chorizo también. Y también se ponía lo de la mortadela de oliva y tal. Es que... Me estás diciendo que vamos a tener que aguantar ahí que haría hasta el 18. Sí. Ayudad. Esto es algo que más les vale que no baje de precio. Ay, que no suba. Que no suba, que no suba. Que baje, que baje. 2 euros el Maxi York de siempre. No hace falta que enseñarlo mucho. Ya lo conocéis de sobra. 1,59 euros. El extra. Oh my god. Siempre, siempre pasa algo en el vídeo. En el vídeo siempre se cae algo. Pasa algo. 1,45 cada paquete de masa. De hojaldre. Porque mi madre me va a hacer una cosa que yo no he probado aún. Rollitos de canela. No los he probado. El otro día en el Ikea los vi y dije... Tienen buena pinta. Tienen buena pinta, sí. Porque me gusta la canela, me gusta el hojaldre. Pero a mí no me gustan. Me gusta la canela, me gustan el azúcar. Pero no me gustan. Me gusta el hojaldre. Pensaba que ibas a decir. Me gusta la canela, me gusta el azúcar, pero no me gusta engordar. No me gusta engordar. ¿A quién le gusta engordar? Por favor, dejadme en comentarios. Dejad engordar. Dejar en los comentarios. Si vosotros habéis probado los rollitos de canela y si os gustan. Si este vídeo llega a 10 likes, subiremos mi reacción hacia los rollitos de canela. Ya sabéis. Petad el botón de me gusta. Porque sé que os gustan. No, 10 no. No sé, 50 o 60. ¿A dónde vas? Sí, pues los vídeos de la compra semanal suelen tener entre 80 y 100 likes. Vale, pues dejar 50. Si llegamos a los 50 likes en menos de una semana, subimos la reacción a los rollitos. Pero es que te estás cortando la cabeza, tío. He subido más la cámara. Lo que pasa es que es él el que se acerca demasiado. 2,13. Banana. Estaba de oferta. A 1,05 euros. La alfombra, 8 euros. 7,99 euros. Para la ducha. Sí, para nuestro baño. ¿Habéis visto qué mono? Me gusta este tacto. Me gusta. A ver cómo queda después. No, no son 7,99 euros. Son 8,99 euros. 8,99 euros. Por eso decía que había dos cosas que no eran compra, no era comida. 3,89 euros. A tú, claro, con aceite de girasol. 83 céntimos. 1,19 euros. Hemos cogido dos, como siempre. Sigue sin subir de precio. Toma. 1,00 euros. La Radler para el papa. 99 céntimos. 1,00 euros. Ya, pero son 99 céntimos. Bueno, 99 céntimos. 5 kilos de patatas. Bueno, chicos, se nos ha quedado sin batería. Se nos ha apagado la cámara. Sí. Esta vamos, ¿eh? Los 5 kilos de patatas. 5,39 euros. Aquí estamos. 5 kilos. Que se nos va abierto por el camino. Suavezante pintujo. 1,79 euros. Este huele tan bien. La leche. 91 céntimos cada cartón. Hemos cogido entera porque no había semidesnatada. Y no vamos a coger desnatada entera porque es malo para los huesos. No tiene los suficientes nutrientes para los huesos. Para los niños. 122,15. A ver, he hecho una pequeña lista. Porque tenía para hacer lentejas y para hacer ensaladilla más o menos. Aunque me falta para hacer la ensaladilla el picadillo. Me falta lo del sofrito que tampoco había esta vez. Tampoco había. Lentejas, ensaladilla, macarrones y habichuelas para todas las semanas. Sabéis que yo hago comida para hoy y mañana, por ejemplo. Y hoy hemos hecho estofados de patatas. Ha sobrado. Y mañana picaré unas patatitas más porque han quedado dos pocas. Y para cenar he puesto sándwiches. Sopa con pechuga que ya tenía. Verdura que ya tenía. Amorguesa. Hemos comprado para hacer la hamburguesa con la carne picada. Patatas fritas y huevo. O lo que surja con salchichas. O si sobra algo de ensaladilla rusa. Queremos cenar ensaladilla rusa. Hay muchas variedades para hacer esta semana. Bueno. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Quiero despedirme saludando a mi abuelita. Abuelito de mi bebé. O Yaya también. También es conocida como Yaya. Y bueno. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarle un like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si no estáis. Y activar la campanita para no perderte ningún vídeo como este o como otros. Por ejemplo, vlogs. O por ejemplo, vlogs. O vlogs. O compras semanales. O compras semanales y vlogs. Es que no subimos otra cosa. No subimos otra cosa. Y recetas. Ah, y seguidnos en TikTok. Arroba mamablogger y grégate. Y en YouTube. Y en Instagram. Que estoy igual. Mamablogger y grégate. Porque no me dejaba poner mamablogger. Alguien ya se ha puesto mamablogs. Pero compillotas. Bueno. Ahora sí que sí. Nos despedimos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.